Conseguí todo esto por 0 pesos dentro de Temu Como le hice, la oferta más esperada del año ha llegado a Temu Porque ahora puedes llevarte de 3 hasta 10 productos por 0 pesos dentro de la aplicación Descarga la app de Temu y utiliza este código que es exclusivo para poder participar en este evento de 0 pesos Coloca el código del buscador dentro de la aplicación y empieza a disfrutar de productos regalados pagando nada por ellos Y es que en Temu los descuentos y ofertas nunca terminan Terminó el buen fin pero ya se acerca el Black Friday en la app naranja más famosa del mundo Donde los descuentos continúan todo el año Es momento de que vacíes tu carrito de compra dentro de la aplicación para que te lleves todos los productos que has soñado por 0 pesos Recuerda que esta promoción es únicamente para usuarios nuevos dentro de la aplicación Y que su carrito de compras aplique dentro de la promoción Se aplican términos y condiciones Correle porque se acaba la promoción Llévate productos regalados por 0 pesos dentro de Temu Descarga Temu Y utiliza mi código que te voy a dejar en la descripción